Y de verte amor, abrázame, que hoy nos vamos a jurar eterno amor Acerca de la actualidad de Banfield tenemos el resumen del último partido Todo lo que pasó en la semana, la venta de Darío Zitanich y muchos otros temas Pero más que nada lo más importante es la visita que tenemos en vivo en los estudios Tenemos a las campeonas del futsal femenino 2007 del club Atlético Banfield Antes que nada te vamos a dar los números de teléfono para que te puedas comunicar Y nos dejes tu mensaje, tu saludo, tus preguntas a las chicas Y también toda tu opinión acerca de la venta de Darío Zitanich Obviamente participás por los sorteos Antes que todo eso, le doy las vías de comunicación 4, 2, 40, 5, 2, 7, 5, 5, 3, 4, 7 Llamás, te comunicás y ya participás con nosotros Le damos la bienvenida a nuestro co-conductor Hoy, bueno, sepan disculpar las molestias, ¿no? Estamos trabajando para usted, se podría decir también Pero bueno, Diego tuvo un problema personal Así que lo vamos a estar esperando De acá le mandamos toda la fuerza Y bueno, que se recupere pronto Que este es su lugar Lo estamos usurpando por un momentito nada más Gastón, muy buenas noches ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para todos Y bueno, vamos a estar repasando durante el transcurso del programa Un poco lo que fue La derrota de Banfield, de Calcualidad El 3 a 0 que sufrió Frente Independiente Una semana difícil Todo lo que se viene pensando en el próximo compromiso Va a ser el viernes Frente Huracán Bueno, pero qué mejor que empezar con los invitados Y empezar a dedicar el tiempo que se merecen A la gente de Fuxar, ¿no? Exactamente, el pie Justo para comenzar con la visita Le damos la bienvenida, antes que nada A las campeonas Y a su técnico, el hacedor de todo esto También junto con las chicas Juan Carlos Estiliano Y todo el plantel O la mayoría del plantel Del futsal femenino Bueno, antes que nada Muchas gracias por acceder a la invitación Y felicitaciones otra vez Por el campeonato obtenido Gracias Y principalmente, antes que sigamos Las chicas quieren hacerle un presente Tanto a Leo como a Héctor Ah, bueno Por el gran aguante que tuvieron para nosotros Así que bueno Una sorpresa Muchas gracias Héctor, las chicas te quieren hacer un presente Ahí entra Nuestro productor Que está en todos lados Está en una pesadilla Te cuento Estuvieron en todos los partidos Así que Haciendo de aguante La verdad que se lo merecen También dedicando goles a la cámara Ahí con Héctor Siempre presente en los partidos Bueno, gracias Muchas gracias Acá tenemos Te lo mereces Y te esperamos en el próximo campeonato Mirá que sos cabala Si no, no hay camiseta Acá la dejamos Estamos a la colgada Va a estar acompañando Durante todo el programa Bueno, chicas Ya siguen de festejo O ya más tranqui La verdad que estamos tranquila Pero seguimos de festejos Igual, así que Vamos a ver Sí, no Todavía no caemos Porque es la primera vez Y todavía no caemos La magnitud que tiene De ser campeona En un deporte Donde es amateur Entonces Como que todavía no caemos Pero la verdad Que lo disfrutamos muchísimo O sea, siempre Estando ahí cerca La vienen peleando Desde hace muchos años Siempre ahí Al borde De lograr el objetivo Y bueno Finalmente Con postergaciones Con suspensiones Con lo que sea Pero llegó 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 el día Juan Cuatro años Esperamos O sea, peleamos Durante tres años Salimos dos veces Subcampeones Una vez salimos Terceros Y el último campeonato Lo teníamos en el bolsillo Pero bueno Los papeles de AFA Fueron más fuertes Que jugar un partido Y ganar los puntos En la cancha Ya está Otro subcampeonato Ahora festejar Esta vez también Hubo papeles De por medio Para llegar a la final Porque el reclamo Recordemos de hoy A toda la gente De la Madrid Del equipo que ustedes Habían superado Para ya acceder A la final Reclamaba que ustedes Habían incluido mal A una jugadora En el partido contra ellos Y que por eso No deberían estar Legítimamente En la final Finalmente Bueno El fallo Le comentamos a la gente Digo a favor de Banfield Obviamente Y participó De ese partido Si seguro Aparte la regla es clara Si bien el Pase de Joana Terminaba el 30 de noviembre La regla 231 Del reglamento general De AFA Nos protegía Porque Nunca termina Un préstamo Hasta que no termina El torneo Bien Ahí Entonces estamos viendo Algunas imágenes De lo que pasó El día de la final Ahí llenando la planilla Que Que sentían Cuando iban firmando Y ya no veían La hora de saltar A la cancha ¿No? Mira Era tanto La intensidad De vivir la final Que ni posamos Para la foto En equipo Así que Imaginate Lo que era para nosotros Lo único que queríamos Era jugar Era Sabíamos que teníamos Una ventaja Haber ganado Allá en Boca Pero queríamos jugar Es más Te cuento Una intimidad Del equipo A ver Cuando estábamos En el entretiempo No queríamos el entretiempo Queríamos seguir jugando De corrido Todo a corrido Era una cosa Que no queríamos parar Nos decían Fármense Vayan a tomar agua No, queremos seguir jugando Era una cosa De que seguíamos Caminando la cancha Estábamos tan dispersas Tan ansiosas Que no queríamos Que pare más El reloj Y una vez Que ya estábamos Por salir campeonas Ya queríamos Que pare el reloj Ya con la gente Gritando Aparte de mucha gente Aparte agradeció a la gente Que fue Que fue muchísima gente Gente que no veíamos Pero que sabíamos Que estaban Y que Esta era la oportunidad Donde nosotros Lo íbamos a ver Y bueno Gracias a Dios Se dio Y estuvo con nosotros Presentame a tus compañeras Bueno Te cuento A ver Ella es Dayana Le decimos Bati Isabel Le decimos Vélez La zurda Cintia Romano Pochi Esday Ivana Y Peque La zurda La goleadora ¿No? Si La goleadora La goleadora Así nomás Es humilde No Muy bien Es humilde Muy bien Bueno Pero que Arrancó Metiendo los goles Y también definiendo Una serie Que estaba bastante complicada En el primer partido También arrancaste Así como para presentarte Con nueve goles ¿No? El primer partido Que jugaron Si, si La verdad que Contra Boca Ya fue muy difícil Se nos complicó Pero Teníamos que estar tranquilas Y bueno Se me dio la suerte Que Faltando un minuto Dije La meto La meto No me quedó otra Así que No Ruy bien Era el rival A vencer También ¿No? Juan Digamos Boca Y era la final Si uno toma Como eje Creo que Los dos mejores Equipos de Fusal Llegaron a la final Por lejos Por estructura de juego Por táctica Por estrategia Nos parecemos mucho Defendemos igual Pero atacamos distinto Boca es un equipo defensivo Banfield es un equipo Muy ofensivo Los números Se los dejo Reflejan una realidad De 28 partidos Jugados Ganamos 23 Empatamos uno Perdimos cuatro 178 goles a favor 43 en contra Que no es poco